la iniciativa de Escuela de Verano de Arte y Espiritualidad que tendrá lugar en el Monasterio de la Santa Espina los próximos 22 al 28 de julio de 2024. Vivimos en un momento, digamos, social, cultural, en el que, por una parte, hay muchas búsquedas y, por otra, como una falta de suelo, de certezas. De alguna manera, en el corazón humano hay la intuición de que hay algo invisible que tiene la capacidad de sorprender y de abrazar. El Observatorio es una escuela de verano de arte y espiritualidad que se han celebrado las tres primeras ediciones en el Monasterio de Guadalupe y que ahora viene a Valladolid y estará en el Monasterio de la Santa Espina. Es una ocasión, durante una semana se vive con muchísima intensidad, más de 100 estudiantes, esperamos que llegue a 150, casi 150, de todas las disciplinas, músicos, pintores, gente del mundo de la interpretación, de la performance, gente del cine.